Hola, les voy a enseñar a dibujar estos labios. Con un lápiz 6B hacemos estos trazos. Y después con un cotonete vamos a empezar a difuminar toda la parte de arriba de esta manera. Yo le di dos pasadas difuminando en forma circular. Y en la parte de abajo vamos a difuminar la parte de centro y a los lados de esta manera. Dejando unos espacios vacíos para darle luz. Detalles y listo.